Bueno señores, mercado de fichaje de Balsa, así está la cosa, el mercado de fichaje, la última hora con Lewandowski, son 40 millones más variables, Balsa ha hecho más de 3 ofertas, el Bayern sigue haciendo el ridículo, porque está haciendo el ridículo, no quiere dejar salir al polaco, que ya ha comentado varias veces, y ha hecho pública una serie de cosas que quiere salir, que no quiere volver, bueno en fin, estaría rondando los 40 más variables, el Bayern quiere exprimir lo máximo posible, nunca se ha visto en esta situación, el Bayern siempre es un club que compra, nunca se ha visto en esta situación compleja que un jugador como Lewandowski quiera irse, y sobre todo que creo que le toca un poco el ego al Bayern que se quiere ir a Balsa, no a otro equipo, no es Balsa en la situación que está, ese es el tema con Lewandowski, el Balsa no quiere hacer, no piensa hacer más ninguna otra oferta, Lewandowski tiene que presentarse a pretemporal, día 12, vamos a ver si se presenta o no, está en rebeldía, bueno en fin, ahí están las negociaciones complicadas, y el Balsa está a la espera, el tema que sigue Andrea Christensen, la situación en los próximos días serán presentados, ha estado el agente de que sigue, el marfileño ha estado ahí, campeón del Milan, la Serie A, ha estado en las oficinas del Camp Nou, bueno en los próximos días, la semana que viene podría ya estar presentado, estos dos jugadores que están atados desde buen tiempo, ya ambos jugadores se han despedido de su club, de forma cordial, igual que Christensen en el danés, también señores, estaría ya ahí presentado, recordar estos dos jugadores, son jugadores ganadores, vienen de ganar, vienen de ganar, que Christensen en el campeón con el Chelsea, y que si es también ganador ahí de la Serie A, con el tema de Koundé, el Koundé solo quiere jugar en el Balsa, prefiere Balsa que Chelsea, que también está por medio, 45 millones más variables, el Balsa quiere un plan también, un plan de pago, Barcelona, Sevilla negociando también, veremos la situación con este tema, sería un poco difícil, complicado, pero es posible, es posible, están en negociaciones, hay ofertas, lo importante es que el jugador también, la gente quiere jugar en el Balsa, mi gente, quieren jugar en el Balsa los jugadores, quieren jugar en el Balsa, Sevilla también perdió a Diego Carlos, tenía un saldo en negativo, tenía que también, necesitaba dinero, bueno, en fin, con el tema Aspi, y el tema Marcos Alonso, bueno, el Balsa tiene entre 20 y 30 millones, se activa la segunda palanca, hay por ahí 200 millones disponibles para fichaje, y estaría por la labor de fichar ahí a Pelicueta y Marcos Alonso, con este dinero, vamos a ver, porque Chelsea no nos la pone tan poco complicada, hay una guerra cruzada con Chelsea, y el tema con Rafinha, 60 millones, 3 pagos, hay un 95% hecho,